de esta manera un grupo de vecinos protestaban en el kilómetro 37 de la ruta sur por la falta de electricidad en ese sector rural acusaban al gobierno y a la empresa eléctrica edelmac de haber abandonado esa zona donde según afirman viven muchos adultos mayores sin acceso a la energía la alcaldesa de río verde tatiana vázquez anunció que denunciará ante la justicia a un grupo de 87 personas que fijaron domicilio electoral en esa comuna sin tener un vínculo objetivo con ella como exige la ley explicó que se trata de una ong que usaría este domicilio para fines políticos de cara a las elecciones del 11 de abril la alcaldesa y abogada dijo que llevará estos antecedentes ante el tribunal electoral regional y el ministerio público para ayudar a la reactivación económica el consejo regional aprobó inversiones por 4.339 millones de pesos para punta arenas y puerto natales a la capital regional destinaron 2.492 millones para arreglos de plazoletas del sector sur poniente y 720 millones para construir un salón de uso múltiple en la junta de vecinos número 18 en puerto natales invertirán 1.125 millones para obras en la avenida españa que mejorarán la continuidad vial en el sector poniente de esa ciudad